Tenemos que hablar de un problema en el 2038, acompáñame. Pensamos que todo iba a ser para siempre, que el internet iba a ser eterna, pero hay un problema con los sistemas de 32 bits. ¿Cuál es este? Utilizan algo que se llama Time Tee. ¿Qué es esto? Cada segundo tiene un código específico. Que van desde el... ¡Demonios! Menos 2.147.483.638. Y esta misma cuenta en positivo, que es ahí cuando se va a terminar su historia. El 19 de enero del 2038, a las 3 con 17 minutos con 7 segundos, serán las últimas horas para los sistemas de 32 bits. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha encontrado una solución para esto, ya que cuando cambian algún código en este sistema, marca un error de incompatibilidad. Este será el mayor fallo en la historia de la informática. En esta fecha, todos los equipos que tengan 32 bits, regresarán al menos 2000... ¿Podrías poner la otra parte, por favor? Sin problema. ¡Gracias! No recuerdo lo que estaba haciendo en 1901, pero aquí les dejamos unas imágenes. Pero no se preocupen, en México no nos va a pasar esto, porque no es como si nuestro gobierno aún utilizara el Windows XP. ¡Oh, demonios! La solución a esto sería que mudaras tu sistema operativo a un sistema de 64 bits. Windows 10. Muy bien, ahora la fecha del juicio final no será el 19 de enero del 2038, sino será el 4 de diciembre del... ¿En serio tengo que decir este número? Ah, ¿estará apareciendo aquí en pantalla este número? Eh, díganme si ya lo leyeron, por favor. ¡Gracias! ¿Pero qué va a pasar con esto? Simplemente te lo digo así. ¿Tarjetas de crédito? ¡Sag! ¿Gobierno en general? Y ese libro que no devolviste en la biblioteca. Pues esto ha sido todo por hoy. No te olvides que si quieres actualizar tu Windows, no dudes en llamarnos. ¡Es simple! ¿Cómo? ¿En dos días? ¿En dos días? Windows 10. Ah, en Windows 10. En dos días. Ok. Este será el mayor fallo en la historia. Este será el mayor fallo en la historia. Este será el mayor fallo en la historia de la informática. Regresarán al año de 1970. ¡870! Güey, es que son unos vaqueritos, güey. ¡Ja, ja, ja!